Soy la tierra primorosa, porque Dios me hizo nacer Entre selva de esmeralda y entre ríos por lo fiel Es mi raza generosa, de lenguaje pura miel Mis mujeres andalosas y arroyuelos la ven Las bellezas de mis flores, variadas de colores, de rareza sin igual Moripides, mariposas, colombinas y tortasas, mis señores y el sol sal Día magnina, noche hermosa, con la brisa que pregonas, serenada noche azul Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur Las bellezas de mis flores, variadas de colores, de rareza sin igual Moripides, mariposas, colombinas y tortasas, mis señores y el sol sal Día magnina, noche hermosa, con la brisa que pregonas, serenada noche azul Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur